Muy buenas tardes, senadoras, senadores, diputados, diputadas, compañeros de la mesa directiva, de las juntas de coordinación política, del Instituto Belisario Domínguez, de los diversos institutos de ambas cámaras. Las legisladoras y los legisladores de Acción Nacional, les saludamos con respeto y con gratitud. Hace seis años nos reuníamos los nuevos legisladores para platicar sobre lo que tendríamos que hacer en nuestra responsabilidad. Luis Felipe Bravo Mena, compañero militante de Acción Nacional, ideólogo contemporáneo, disertaba y nos decía con claridad, no se les olvide en su responsabilidad que lo cortés no quita lo opositor, ni lo amable quita lo autoritario. Tendrán que aprender a navegar en la conducta de la relación cotidiana entre parlamentarios. Y nos decía Luis Felipe con pulcritud, cinco grandes páginas se han escrito en la historia de nuestro país. Y cada grupo de mexicanos dejó su legado, su historia, sus aportaciones en la formación de un nuevo México. Y él decía y abordaba con precisión, los mexicanos que escribieron esa primera página de la conquista, lo hicieron con sangre, con batallas, con pundonor, pero tratando de rescatar íntegramente el valor de ser autóctono. Después, la segunda página de nuestra historia, comentaba Luis Felipe, la de la independencia, donde los mexicanos decidieron darse un país libre, soberano, autónomo. Muchos episodios podremos recordar, brillantes debates que han estado inscritos en la historia mexicana. Los mexicanos de entonces pusieron su parte. Y después vino una tercera página, la de la Reforma, donde quienes vivieron aquella época distinguieron de manera perfecta cuál era el alcance del poder civil y cuál debería ser la relación entre los demás mexicanos. Ahí está su legado. Y luego, Luis Felipe nos decía, la cuarta página de nuestra historia es la Revolución Mexicana. Esa Revolución Mexicana que pretendió acercar las diferencias o disminuirlas entre los que muchos podían y los que tenían escasas oportunidades. Esos mexicanos de entonces nos dejaron como herencia el constitucionalismo social mexicano que a la fecha nosotros aún disfrutamos y que aún buscamos hacer perfectible. Y decía Luis Felipe, estamos insertos ahora escribiendo la quinta página de nuestra historia, la de la transición a la democracia. Y es ahí donde están ustedes. Esta transición a la democracia que después de la Revolución Mexicana logró que hasta 1989 existiera el primer gobernador de oposición y hasta 1997 la primera Cámara Plural, con una mayoría distinta al partido que había gobernado. Es ahí donde estaba nuestra responsabilidad. Y ahí precisamente las legisladoras y los legisladores de Acción Nacional llegamos con una clara disyuntiva. Hacer lo mismo que se hizo en sexenios anteriores, donde no hubo los acercamientos suficientes y necesarios y tampoco la voluntad para poder avanzar o actuar con generosidad para darle al país las reformas que se estaban demandando. Acción Nacional decidió actuar con generosidad, decir claramente que al margen de quien estuviese gobernando, había que otorgar ese entramado legislativo que estaba demandando y que estaba demandando nuestro país. Por eso, de aquella evocación de esa plática con Luis Felipe, nos encontramos hoy aquí para hacer una revisión de lo que pensamos, de lo que realizamos y lo que falta por hacer. Quienes me han antecedido en el uso de la palabra han hecho una relatoría sintética brillante de todos aquellos asuntos que hemos tratado y que han costado afanes, disposiciones, voluntades. 27 reformas constitucionales, es decir, el esfuerzo de coordinar la forma de pensar de diputados, de senadores, de los sectores involucrados y que fuese acompañado de la voluntad de los poderes que acompañan al legislativo, fue básica y fundamental. con emoción asistimos hoy a la sesión de clausura de la 63 legislatura. Será la última en que nos veamos todos juntos en este lugar. Estoy seguro que para todos ha sido una de las etapas más apasionantes de nuestras vidas. Felicidades a todos y a cada uno por el trabajo realizado. La 63 legislatura concluye hoy el periodo para el cual fue electa. Sin vanagloria, creo que todos podemos levantar la cabeza con orgullo y sentir que hemos rendido buenas cuentas. En representación de los electores, los legisladores realizamos una serie de reformas constitucionales y legales que tienen como objetivo el bienestar de la población. La ruta que hoy concluye empezó en julio del 2002. Mañana empezará otra. Esperemos que sea por el bien de México. Hoy, como en julio del 12, Acción Nacional reconoce con toda madurez política el resultado electoral, la nueva realidad política. Como entonces, aceptamos ser una oposición constructiva a favor de México, de un México de libertades, de valores, con futuro, con un pleno Estado de Derecho. En el GP PAN, nunca hemos sido una oposición mezquina. Años de historia nos avalan. Hemos puesto siempre nuestro mayor esfuerzo buscando el beneficio del país. 72 años de vida parlamentaria a la que hacía referencia el brillante senador Héctor Flores. En los seis años pasados, nunca regateamos reconocer lo correcto y nunca criticamos sin propuesta. no cabe en nosotros ni el dolo ni el doble discurso. Héctor Larios, básico, fundamental en este trabajo y a quien hoy quiero pedirles que le demos un fuerte aplauso por el extraordinario trabajo que ha hecho el bien de nuestro país. En comisiones y en el pleno, en todos los foros, buscamos siempre que el trabajo de los legisladores de Acción Nacional se distinguiera por su calidad, con propuestas realistas, teniendo en mente siempre, siempre a los ciudadanos. Esa actitud no era nueva para los panistas. Tenemos una larga historia de ganar los debates, de generar propuestas y crear ciudadanía informada y responsable. Con trabajo arduo, convenciendo, persuadiendo, buena parte de nuestra plataforma política y de nuestra agenda legislativa fue aceptada e integrada a los dictámenes y decretos del Congreso de la Unión. Estamos firmemente convencidos de que esas reformas son pertinentes para el país. Esta legislatura está entregando al país reformas necesarias. En su momento, Acción Nacional propuso, argumentó, defendió y aprobó lo que en su conciencia beneficiaría al país. Sin duda, logramos avances a pesar de que fuimos menos en cantidad, pero sin falsa modestia, fuimos capaces de ganar debates decisivos con argumentos y con razones. Reconocemos que aún quedan asuntos pendientes de gran trascendencia, como lograr una Fiscalía General Autónoma, completar el Sistema Nacional Anticorrupción, eliminar el fuero, entre muchos otros temas más. Lamentablemente, los rescoldos rompieron los equilibrios del poder legislativo y en los últimos años no fue posible avanzar con la misma velocidad. También hay que reconocer que a pesar del gran esfuerzo realizado en el ámbito legislativo, quizá otros poderes avanzaron, pero no a la misma velocidad. Los escándalos, tropiezos y la percepción de vivir un momento de corrupción galopante en nuestra historia paralizó la dinámica. El pasado 1 de julio se renovó el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y varias gubernaturas en medio de uno de los periodos más intensos de la historia reciente de nuestro país. Aún después de los resultados del pasado proceso electoral, estamos convencidos de que las grandes reformas que aprobamos también serán aprobadas por el juicio de la historia. Son reformas necesarias para nuestro país. hoy, tanto las reformas constitucionales como nuestro modelo político han entrado en una disyuntiva o se continúa el proceso iniciado hace varias décadas para fortalecer las instituciones y modernizar el país o se retrocede hacia la centralización del poder político a los viejos esquemas que ya fueron superados. las nuevas circunstancias derivadas del pasado proceso electoral ponen a prueba instituciones políticas de nuestro país y hasta nuestra misma democracia. Los poderes del Estado, los órganos autónomos, las entidades federativas y los partidos políticos deberán definir si consolidan y amplían su papel constitucional o sucumben ante el autoritarismo. Ante los riesgos de esa nueva realidad, también la ciudadanía, la sociedad civil, las organizaciones sociales, la opinión pública y los medios de comunicación tendrán que hacer oír su voz. Al fin de cuentas, el avance y la consolidación de la democracia mexicana dependerán de todo el entramado político y social que hemos construido en esta quinta página de nuestra historia. Como hace mucho no se veía, el Poder Ejecutivo de la Federación y el Congreso de la Unión estarán concentrados en una fuerza política. Les deseamos que les vaya bien, que sepan que tendrán una legislatura de acción nacional siempre propositiva, dispuesta a apoyar lo que sea mejor para México y a señalar directamente todo aquello que enturbie el desarrollo del país. No tenemos duda, nuestro compromiso como demócrata está en luchar por una auténtica división de poderes y consolidar nuestra democracia, sus instituciones, sus libertades y sus derechos sociales. Legisladoras y legisladores, han sido seis años de intenso trabajo. Debemos agradecer a los ciudadanos de México su confianza para representarlos en esta Cámara. a todo el equipo de apoyo técnico, legislativo y administrativo de esta Cámara, queremos decirles que sin su apoyo a los legisladores no podríamos desempeñar nuestro papel con eficiencia y con dignidad. A los coordinadores y miembros de las diferentes fracciones parlamentarias, les expresamos nuestro agradecimiento y nuestro respeto. pues es bien sabido que las diferencias políticas no deben ser motivo de agravio ni de ofensa. En la intensidad del debate nunca permitimos que se olvidara que ante todo compartimos la misma investidura y la obligación de servir con pasión y con convicción al país y a la República. no es momento de recordar los agravios que atentaron contra la decencia del trabajo parlamentario. En su momento quedaron evidenciados. Nos llena de orgullo ser parte de una bancada consecuente con su historia y con sus principios. como panistas militantes de la democracia seguiremos del lado de las mejores causas de la nación. Seguiremos pugnando por hacer de México un mejor país, una patria ordenada y generosa, un Estado de derecho y un país de libertades. Sigamos en camino. diputadas, diputados, senadoras, senadores, esta quinta página de nuestra historia aún tiene muchos, muchos capítulos por escribir. Que les vaya bien hasta siempre. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Emilio Gamboá, patrón. Gracias.